Me voy rápidamente a meterme en el tema Elisa Carrió, que me interesa muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque ayer pasó algo tremendo. Es un... les diría, toda la persecución al grupo Indalo tiene como fases, tiene como fases. Nos hemos concentrado mucho en la fase Pepín Rodríguez Simón, en la participación, organización y operación de Pepín Rodríguez Simón de la persecución al grupo Indalo. ¿Ok? Esa es muy importante. Pepín fue una herramienta clave, por eso está fugado, por eso no quiere volver y por eso Pepín va a terminar muy mal en la justicia y va a terminar, por supuesto, detenido. Cosa que es lo que él más teme. Pero nos olvidamos del papel fundamental de otro personaje nefasto que hemos sabido conseguir acá en la República Argentina, que es Lilita Carrió. Lilita Carrió ayer presenta un escrito insólito en la causa que investiga Servini sobre la persecución al grupo Indalo para bancar a Alberto Abad. Se discute mucho por estas horas qué motivó a Lilita a presentar este escrito bancando a Abad y diciendo lo que te voy a contar ahora. Puede ser que ya le empezaron a pasar alguna factura, porque el papel de Lilita Carrió en la persecución al grupo Indalo es clave, fundamental, ahora vas a ver por qué. Y es tan importante que evidentemente gente que está involucrada y metida hasta las narices y que va a tener consecuencias por la causa judicial que avanza, más de uno se habrá dado vuelta y decir ¿Y vos te vas a quedar callada? ¿Y vos no vas a decir nada? ¿Y vos no vas a levantar la mano? ¿Y vos vas a ser completamente impune de toda esta barbaridad? Lilita Carrió presenta un escrito para bancar a Alberto Abad. Pero realiza en ese escrito sin duda un sincericidio que yo pocas veces he visto. Es tan impune Lilita Carrió que hasta se anima a autoacusarse, a autoincriminarse. Y entonces vos decís, claro, esta cree que nunca le va a pasar nada. Bueno, yo no sé si no le va a pasar nada, ¿eh? No sé, no estoy seguro que no le vaya a pasar nada. Creo que Servini es una de las juezas con más carácter y personalidad de Comodropi. Y no se le va a escapar lo que dice Carrió. Carrió dice, miren, escuchen, porque acá está todo, acá está todo, todo lo que yo digo en el libro, está acá clarito en esta frase de Carrió. Desde febrero de 2016, en adelante, tanto por escrito, en presentaciones o en accesos a la información, pedidos al acceso a la información, que realizara como diputada nacional, como personalmente, le solicité a Alberto Abad que investigue distintos hechos de corrupción que habían ocurrido durante las gestiones anteriores en el organismo a su cargo. La famosa AFIP. Yo les cuento que había una especie de task force, una fuerza de tareas, que comandaba Jaime Mesikovsky, hombre de Carrió, hombre que ha sido defendido hasta la muerte por Carrió, públicamente incluso, tapándose, metiendo la cabeza en la merda. Carrió siempre lo defendió porque fue hombre de él, Mesikovsky. Mesikovsky, un antiquisinerista recontrafanático, siniestro. Bueno, las cosas, yo pongo en mi libro las cosas que decía de Néstor y de Cristina Kirchner, no las puedo repetir, me da vergüenza repetirlas. Repugnante personaje, que ya desde el año 2015, trabajaba, y yo lo pongo en mi libro, en la Fundación Pensar, el think tank del macrismo, el grupo de pensamiento del macrismo, que preparaba un desembarco en el gobierno nacional, en caso de ganar. Él se encargaba del desembarco en la AFIP. No iba a ser el jefe, pero iba a pesar muy fuerte. Y él, entre las cosas que preparó, preparó una especie de investigación sobre los planes de pago de hoy combustibles. Todo calza. Cuando Pepín ordena, por instrucción de Macri, luego de la reunión de Macri con Cristóbal López el día de las elecciones, luego de las reuniones de Pepín con todo el grupo que manejaba el juego en Ciudad de Buenos Aires, del fracaso de esa negociación, de que Cristóbal le dijera que no a Macri para ayudarlo a perseguir y encarcelar a Cristina Kirchner, Pepín da la orden de largada. Ahora, automáticamente, Messikowski le pasa la información a Lilita Carrió, que se la pasa a quién? Al Chanta de Hugo Alconadamón, que mintió diciendo que había estado cuatro años investigando el combustible. Y las fechas, mirá cómo coinciden. Febrero de 2016, dice ella que está investigando a oil. Bueno, días después, el 13 de marzo de 2016, es el día clave en donde el carpetazo preparado por Messikowski y Carrió se lo dan a Hugo Alconadamón y Hugo Alconadamón lo publica en el diario La Nación. Todo esto, por supuesto, coordinado por Pepín, el muy amigo de Lilita Carrió. Todo ese carpetazo, por supuesto, tenía algunas cosas ciertas, es verdad que había planes de pago, pero todo el resto de datos mentirosos, todos datos mentirosos sobre cifras, sobre porcentaje de cumplimiento, y todo enmarcado en una información que es compleja, que es la información de una empresa de combustibles, la información fiscal, que por supuesto Hugo Alconadamón, como se vio en el juicio, nunca entendió nada. O sea, si es verdad, si fuera verdad, que no es, que investigó durante cuatro años a oil combustibles y a Cristóbal López, el tipo es el burro más grande del mundo, porque no logró entender la postura fiscal, la posición fiscal de oil combustibles frente a distintos impuestos en cuatro años. ¡Cuatro años! ¿Y no entendiste un joraca? No, no fueron cuatro años. Fueron diez días como mucho. Entre que le dan el carpetazo, y que lo publica Hugo Alconadamón en La Nación, y comienza la destrucción del grupo Indalo, que culminaría con la quiebra de oil combustibles, con el encarcelamiento de Cristóbal López y Fabián de Sousa. Acá Lilita Carrió está contando exactamente eso. Está contando una pieza que faltaba, que yo la conocía, que todo el mundo la conocía, pero como nunca, dice Carrió, yo agarré la información, en febrero de 2016, y claro, a los dos días de que la publica Hugo Alconadamón, ¿qué ocurre? Lilita Carrió se presenta a hacer la denuncia penal. Obviamente, porque ya estaba pactado así. Porque Lilita no podía aparecer con esos datos en la mano, porque tenía que ir presa, porque es todo dato fiscal secreto. Entonces, el juego que siempre hizo Carrió, que hizo Laura Alonso, las diputadas Ocaña, entonces, Paula Oliveto, y toda esa runfla que rodea a Carrió, siempre hicieron lo mismo. Conseguían ilegalmente la información, y como no la podían presentar ellos, porque le iban a preguntar dónde la sacó, una vez Carrió se apuró y tuvo que decir que le habían dado un... que se le habían dejado por abajo de la puerta, ¿cierto? Que no se lo cree nadie. Entonces, ¿cómo vos convertís en legal una información ilegal? Cuya obtención fue ilegal. La publica un periodista, ¿me entendés? Entonces la publicaba Santoro, o la publicaba Majul, o lo publicaba Hugo Alconadamón, y al día siguiente, Lilita Carrió ya tenía el escrito presentado, todo escrito, todo redactado, prolijito y demás, y lo presentaba en la justicia. Este era, este sí que era nado sincronizado, ¿no es cierto? Entre obtención ilegal de personajes como Jaime Mesikovsky, que sí trabajan en la AFIP, sí trabajaban en la AFIP en puestos importantes, Carrió, que conseguía la información, y que se la daba un periodista, el periodista la publicaba, y después Carrió hacía la denuncia. En el interín la información cambiaba, porque la clave de todo esto era que la información se amañaba para que pareciera una cosa cuando en realidad era otra. Bueno, ahora, Lilita Carrió se ha tirado arriba de la granada, dijo, yo, en febrero de 2016, ya estaba investigando hechos de corrupción que ocurrieron en la AFIP antes de la gestión de Macri. Me parece que es revelador, me parece que nos tiene que dejar a todos tranquilos sobre lo correcta que es esta investigación, lo cierto que son todos los datos que venimos dando. A mí, cuando sale todo esto, no dejo de alegrarme, porque es toda prueba sobre cosas que yo dije en el libro, ¿no? O sea, yo todo esto lo escribí en el libro, pero sin el reconocimiento de Carrió. Ahora Carrió me dice, sí, pues yo lo hice. Así que es maravilloso, es maravilloso saber que toda la investigación que hicimos, todo lo que te venimos contando, los propios involucrados vienen corroborando que toda esa información es cierta. Lo corrobora las cosas que dijo Pepín, su fuga, corrobora este sincericidio de Elisa Carrió, corrobora el estado de alarma y de crisis en el cual ha entrado el macrismo por esta cuestión. Seguramente hay mucho de la crisis y el temor de Alberto Abad en este momento que se siente una especie de cabeza de turco porque, claro, con Pepín fugado, Macri, bueno, Macri tiene el poder de ser Macri y Alberto Abad va con pito y cadena, va con pito y cadena porque fue uno de los ejecutores principales. Le tocó el papel más duro contra oil combustibles, que por supuesto lo ejecutó con alma y vida, pero dejó todos los dedos pegados con todas las resoluciones ilegales que dictó en contra del combustible. Eso es una cosa tan grosera que le va a costar mucho a Alberto Abad no terminar muy mal en esta causa. Más los entrecruzamientos de llamadas de Macri, de Pepín Rodríguez Simón, más la mesa judicial. Bueno, esto es un estropicio explosivo para, como bien dice el gato, la banda de Macri. La banda de Macri está al rojo vivo. Sumale los descubrimientos del destape sobre los encuentros de Patricia Bullrich. Sumale que ya hay pedidos de acceso a la información pública sobre quienes entraban al Ministerio de Justicia para ver qué hacía Germán Garabano. Y ahí se van a sorprender cuántas causas armadas se cocinaban en el Ministerio de Justicia. Ya vimos que muchas se cocinaban en el Ministerio de Seguridad. Muchas otras se cocinaban en el Ministerio de Justicia. Otras las armaba Pepín Rodríguez Simón. No, no. El nivel de banda loca descontrolada capaz de cualquier cosa que era el macrismo supera todo lo que uno haya visto jamás. Sumale la nota de Pañi con, digamos, corroborando toda la historia de cómo le ponen una bomba a José Luis Vila que era el encargado de... era un tipo que manejaba algunas cosas de inteligencia desde el Ministerio de Defensa y que Arribas y Magdalani consideraban una especie de rival y parece que había también una cosa de presupuestos y demás. Cómo le ponen una bomba desde la AFI de Macri de la Agencia Federal de Inteligencia de Macri de la SID Macrista le ponen una bomba a un tipo y encima se equivocan de domicilio. Entre paréntesis tengo un datito que voy a tirar ya mismo sobre la bomba en Bahía Blanca. Ya hay dos personas apuntadas que tienen que ver con los anticuarentena. ¿De dónde vino la bomba a la sede de la Cámpora? De dos personajes de ultraderecha anticuarentenas. No se verifica tanto la versión de que podían ser o estar relacionados con la AFI de Macri. Lo de la Cámpora en Bahía Blanca no. Sería, y tengo un buen informante, muy buen dato que me dieron, ¿no? Y me lo dio alguien muy importante. Serían dos personas anticuarentena las que pusieron la bomba en el local de la Cámpora. Que tiene bastante que ver con el manifiesto loco que habían presentado, ¿no es cierto? Con los volantes y demás. Pero bueno, señores, como les dije el otro día, esta es una película que recién arranca. Este capítulo de Elisa Carrió va a generar mucho ruido. Esto recién empieza. Están terminando los títulos. La película está arrancando. 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 Gracias.